Música Siempre apareces, cuando menos lo espero Apareces en sitios, donde nunca te espero Me he quedado en blanco, ahora no sé ni qué decir Había esperado tanto, pero ahora que estás aquí Me doy cuenta de que no era así Que te esperaba pero no era aquí Era en aquel sitio donde te conocí Menuda sorpresa me he llevado hoy Eres muy sutil y venenosa Contigo puede pasar cualquier cosa Cuando te busco nunca te encuentro Cuando te encuentro te vas al momento Oh, sí, eso es así No sé qué pasa ¿Qué puedo hacer? ¿Será que tendré que volver a nacer? Para evitarte y dejar de amarte Temo que esto siga hasta envejecer Siempre apareces, cuando menos lo espero Apareces en sitios, donde nunca te espero Me he quedado en blanco, ahora no sé ni qué decir Había esperado tanto, pero ahora que estás aquí Me doy cuenta de que no era así Que te esperaba pero no era aquí Era en aquel sitio donde te conocí Me doy cuenta de que no era así Contigo puede pasar cualquier cosa Cuando te busco no te encuentro Cuando te encuentro Te vas al momento Siempre apareces Cuando menos lo espero Apareces en sitios Donde nunca te esperes